¿Quieres crear al stop bowler del meme, viral de roblox pero no tienes robux para comprar la ropa y la cara? No te preocupes aquí te muestro como hacerlo totalmente gratuito y sin necesidad de gastar ni un solo robux. Primero nos equipamos el personaje de niño que es completamente gratuito. En complexión les recomiendo dejarlo tal y como esta pero también pueden optar por ponerlo más alto o pequeño. Le deseleccionaremos la pierna derecha también le deseleccionaremos la pierna izquierda también el torso y los brazos para que nos quede parecido al R6 pero en R15 XD. En caras le pondremos esta cara gratis que la verdad es igual a la de la ceja fruncida. Por último en el editor de tono de piel vamos a poner la cara y los brazos de color amarillo, las piernas de color negro azulado y el torso de color rojo. Les dejaré un vídeo para que sepan como cambiar el tono de piel desde un teléfono o una tableta. ¡Suscríbete al canal!